Cuidado con el robo de identidad. Con frecuencia lo llaman de lugares que sin saber cómo obtuvieron sus datos personales. Usted tiene que entregar toda su información o si no, no tiene acceso a lo que está buscando. Es bueno saber que usted tiene derecho a decidir qué información dar. Porque de pronto llaman, te amenazan. El ciudadano tiene el derecho de acudir a la Procuraduría General de la Nación a presentar la queja perspectiva para que la Procuraduría investigue. Desde mediados de marzo, el Gobierno Nacional y los gobiernos locales habilitaron aplicaciones para que los colombianos recibieran y compartieran información sobre el impacto de la pandemia. Pero el miedo de los colombianos al uso de esa información y a una posible invasión a su privacidad nos llevó a iniciar un proceso de vigilancia preventiva para que las instituciones cumplan con lo dictado por la Ley 1581 de 2012 sobre el manejo de datos personales. Porque con la protección de las libertades individuales y de la intimidad, todos tenemos que ver. 2.2 billones de pesos para arreglar qué hicieron con esos dineros. Para mí la Procuraduría es que le brinda apoyo a aquellas personas que lo necesitan. En la Procuraduría Ciudadana estaremos vigilantes en contra de la corrupción con acciones enérgicas en defensa de los derechos de los colombianos. Las instituciones nos facilitan la vida con servicios que ofrecen gracias a la tecnología. Nos ahorran tiempo en desplazamiento, podemos solicitar certificados, nos atienden a través de videollamadas, entre otras opciones, y todo a un clic de distancia. Sin embargo, para acceder a estos beneficios debemos registrarnos en los sitios web, dar nuestro nombre completo, cédula, correo electrónico y en algunas ocasiones información sobre nuestra vida privada. Infortunadamente, cuando se hace un mal uso de estos datos, recibimos o nos bombardean con campañas publicitarias y servicios que no hemos solicitado. Es ahí cuando se incumple la ley e invade nuestra privacidad. Resulta que alguna vez me llegó una invitación de una entidad donde nos ofrecían seminarios, cursos sobre emprendimiento. El negocio que tengo no está muy bueno, entonces me llamó mucho la atención. Fui a esa reunión, me llevé a una sobrina que tenía en ese momento porque la estaba cuidando. Los temas que se trataron, la verdad, bastante motivantes. Unos meses después me empezaron a llamar amigos que habían visto la foto de mi sobrina. Quisiera que yo estaba haciendo algún tipo de negocios con ella o algo que estaban pidiendo dinero para las familias menos favorecidas. Miré la publicación, fue el mismo evento donde asistí en ese momento. Me quejé, me dijeron que tenía que pasar una carta para que retiraran esos afiches. Entonces, finalmente nunca me dieron una razón ni una respuesta ni a mí ni a mi familia de por qué habían utilizado esa foto sin ningún permiso. El ciudadano tiene como una cierta reserva entregarle el dato al policía o al funcionario público. Sin embargo, el ciudadano debería tener ese mismo cuidado frente a las empresas privadas y en general. El ciudadano es el primer filtro y debería estar muy consciente de que a veces esos datos pueden estar en peligro si no se cumplen con las obligaciones señaladas en la ley. Uno normalmente asume la buena fe de esas entidades, de esas empresas y uno firma. Y resulta que termina uno metido en un problema. Ese día del ingreso en la entidad pública me pidieron un registro y me pidieron algunos datos personales. Entonces, me pidieron el nombre, número de cédula, número de teléfono, dirección de la casa y correo electrónico. Aparte de eso, pues me tomaron una foto y la cédula la escanearon por lado y lado. Lo normal que piden para el ingreso a estas entidades públicas. Y uno a veces inocentemente suelta todo eso porque sabe uno que si no hace eso, no tiene lo que va a buscar. Los datos públicos tienen como un acceso bastante amplio. Las entidades públicas los pueden usar de manera amplia. Sin embargo, a veces estos datos se pueden usar de manera indebida o para propósitos que no están permitidos en la ley. Por ejemplo, cuando se usa para mercadeo, para publicidad, este tipo de datos, tiene que contarse con una autorización previa por parte del dueño del dato. ¿Quién es el dueño del dato? Es el titular del dato. De acuerdo con cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio, más del 65% de las empresas y entidades públicas no han desarrollado las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos. Esta situación prendió nuestras alarmas porque al dejar expuesta la información de las personas, se atenta contra sus derechos. Más o menos como a los dos meses me llegó a mi celular un mensaje de texto de una empresa de celulares donde me decía que debía ponerme al día porque estaba en mora con tres líneas de pospago. A lo cual yo quedé muy sorprendida. Ahí yo pensé que pues alguien se había hecho primero pasar por mí para sacar esas líneas y en el call center me dijeron que ellos habían verificado todos los datos, a lo cual llamaron al número que tenían ahí y le habían dado mis datos exactos, dirección de la casa, correo, todo tal cual. Entonces yo me puse a pensar de dónde habían sacado ese tipo de datos y en el único lado donde yo di esa información fue el día en la entidad pública que fui a hacer el trámite de la excusa médica. Fue ese día que asumo yo que robaron mis datos, se los dieron a otra persona y lo que sí pueden hacer es perjudicar el bienestar de la persona como tal. Según cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio, en lo que va del año se han presentado 6.700 quejas por la violación de las normas de protección de datos personales. Los motivos principales de estas reclamaciones fueron la calidad de la información guardada en las bases de datos con cerca del 50%, suplantación de identidades con 31,8%, el no dar previo aviso sobre el uso de la información 9,2% y el no eliminar los datos personales cuando se requería con el 7,2%. Las zonas con más reclamaciones por parte de los ciudadanos son Bogotá con 3.369, Atlántico con 170, Antioquia con 138, Valle del Cauca con 134 y Cundinamarca con 123 quejas. Si en algún momento un ciudadano entrega un dato a un funcionario público o a una entidad pública y sospecha o tiene certeza de que hay un mal uso o tratamiento de sus datos personales, el ciudadano tiene el derecho de acudir a la Procuraduría General de la Nación a presentar la queja respectiva para que la Procuraduría investigue si hubo una violación a sus derechos de protección de datos personales y de AVEASDATA. Es importante recordarles que la Procuraduría también protege nuestros derechos, vigilando a las entidades públicas para que no abusen con nuestra información personal y no nos impida actualizarla o corregirla cuando queramos. Si usted siente que se le está vulnerando este derecho, puede poner la queja directamente a la Procuraduría a través de nuestras líneas de atención a nivel nacional al 018-094-0808 o en Bogotá al 587-8750. También lo pueden hacer muy fácil a través de nuestra página de internet www.procuraduría.gov.co Seleccionamos Sede Electrónica, escogemos la opción Denuncias o Quejas, iniciamos la queja o la denuncia, encontramos el formulario inicial e ingresamos toda la información que tenemos acerca de nuestro caso. Le damos Confirmar y Enviar. Y ahí iniciará el trámite. Un funcionario especializado en el tema analizará e investigará su caso para proteger sus datos personales. Y en la medida de la posible, digamos, anexar o allegar todos los medios probatorios que pueda tener. Entonces, pantallazos, fotografías, testimonios que pueda tener el ciudadano que prueben todo lo que él está manifestando que fue un mal uso de sus datos personales. Eso le facilitará, digamos, el trabajo a los funcionarios públicos que hacemos la investigación frente a este tipo de casos. Durante mayo de 2020, la Superintendencia de Industria y Comercio le ordenó a 38 entidades tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de los ciudadanos. Estas entidades son de carácter público y mixto, es decir, aquellas constituidas con los recursos del Estado y de particulares. Con el fin de garantizar el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos Personales, nuestra Procuraduría ordenó vigilancia preventiva a las plataformas y aplicaciones habilitadas para canalizar las ayudas, recibir información sobre la salud de los colombianos y hacer seguimiento a la evolución del coronavirus vía Internet. La Procuraduría ha abierto varios asuntos preventivos, expedientes preventivos, en los cuales hemos solicitado a las distintas entidades que lanzaron las aplicaciones del COVID-19 para que nos den toda la información frente a esa aplicación, para que nos expliquen qué datos se están solicitando, para que nos digan para qué los están solicitando y así nosotros poder verificar que se están cumpliendo todas las obligaciones de ley. Ya se hicieron varios requerimientos a las entidades competentes, estamos en evaluación de las respuestas y posteriormente vamos a seguir los procedimientos ya iniciados. Delegada, ¿cuál ha sido el papel de la Procuraduría en la protección de los datos de los colombianos? La Procuraduría tiene un mandato de vigilar y desarrollar una acción preventiva para el cumplimiento de la ley 1581 de 2012, que es la ley que define como el régimen jurídico colombiano de protección a los datos personales de las personas. Entonces nosotros, como Procuraduría, tenemos el mandato tanto de adelantar acciones preventivas como de adelantar acciones disciplinarias. ¿Cómo la Procuraduría está trabajando para proteger este derecho de los colombianos? Con el inicio de la crisis derivada del coronavirus, del COVID-19, varias entidades territoriales, municipios y departamentos encontraron siguiendo otros ejemplos internacionales que podía ser útil para diferentes propósitos publicitar e invitar a la ciudadanía que participara en aplicaciones tecnológicas, en plataformas, digamos, en páginas web. Entonces lo que hizo la Procuraduría fue iniciar una serie de asuntos preventivos, 11 en relación con estas plataformas, se generaron los requerimientos, algunas entidades nos han contestado para determinar si hay que solicitarles que introduzcan correcciones, ajustes y demás, o si cumplen con lo establecido por la ley, o incluso si hay lugar a procesos sancionatorios. Hay algo muy curioso y es que los ciudadanos tendemos a dar nuestros datos personales muy fácilmente cuando se trata de situaciones, por ejemplo, de entretenimiento, pero cuando lo piden las entidades públicas o son para algo del Estado, pues nos cuesta más trabajo y tendemos a desconfiar. ¿Por qué pasa esto? Hemos insistido a la gente que tenga cuidado con la ligereza con la que da sus datos personales en otros sectores, es decir, que el mismo cuidado y alerta que le genera, que le pidan obligatoriamente datos personales entidades del Estado lo tenga cuando otros se le están pidiendo, pero yo creo que fue eso lo que despertó las alarmas y es correcto, digamos, está bien que la gente se alerte cuando ve que hay una excesiva solicitud de información para poder desarrollar actividades cotidianas. La tecnología ha sido muy útil para los ciudadanos porque ha permitido que las entidades presten servicios que nos facilitan de alguna manera la vida, pero justamente hay una delgada línea entre utilizar la tecnología para el bien de la comunidad y utilizarla de manera inadecuada. ¿Cómo cuidar que no se cruce esa línea? La ley que hablábamos de protección de habeas data incorpora también una obligación a cargo de quienes recogen esos datos, esos datos privados, esos emitidos, esos datos personales para que tengan un tratamiento riguroso y muy cuidadoso de esos datos. Eso implica que tenemos un responsable y que ese responsable lo debemos conocer. ¿Quién es el responsable del tratamiento de los datos? ¿Cuáles son los sistemas en términos tecnológicos que se están empleando? ¿Cuáles son las medidas de seguridad también tecnológica que está empleando ese encargado del tratamiento de datos para que justamente esto no ocurra? De repente algún inescrupuloso que de alguna manera pueda acceder a esos datos y a esas bases de datos que ustedes puedan estar recogiendo, los utilice con otros fines ilícitos, desde luego, porque esa adquisición de esa información no podría ser con fines legítimos. Delegada, ¿cuál sería entonces la invitación para que los ciudadanos estén más pendientes sobre la protección de sus datos? Yo los invito a que se familiaricen con las normas que protegen su derecho fundamental. A la vez data, por un lado, y a que siempre que entregan un dato deben ser informados de la finalidad para la que se les está pidiendo ese dato. Me tienen que dar un canal en el que yo pueda solicitar conocer el dato que di, rectificarlo, actualizarlo, suprimirlo, si fuera el caso. Tengo que tener clara cuál es la política de protección de datos de la entidad o organización que me lo piden. Me tienen que entregar esa información. Tienen que también pedirme una aceptación de entrega de la información. y también cuáles son las políticas de seguridad con las que va a ser tratada mi información. En el momento en que yo entrego el dato, no me quedo, digamos, sin derechos sobre mi información personal. Sigo pudiendo ejercer ese derecho a que me rectifiquen, supriman, actualicen, corrijan, en fin, y a conocer el detalle del tratamiento de esos datos que he entregado. Estén muy atentos. Está bien que tengamos esas alertas y que pidamos que se nos diga en detalle cómo será protegida nuestra información personal. En algún momento se han preguntado qué pasa con nuestra información personal que está en la base de datos y quienes la tienen nos impiden actualizarla o corregirla, o de pronto si caen en manos inescrupulosas. ¿Sabemos cómo actuar o cómo protegernos en estos casos? Averigüémoslo. En el chat les envié una encuesta. Entonces está el nombre completo, número de cédula, celular, dirección, estado civil, si tienen ingresos por más de 3 millones 500, qué cuentas tienen y si tienen vivienda propia. ¿Llanarían una encuesta con estos datos? En una entidad, no. En una entidad que pide este tipo de datos, pues uno sí tiende a tener un poco más de cuidado. Hay que saber siempre, digamos, intentar entender la razón por la cual esos datos están siendo solicitados. Y, de hecho, preguntar para qué se van a utilizar esos datos, que es una de las facultades que uno tiene. Entonces, ¿en algún momento sí te incomodaste con estas preguntas? Sí, por supuesto, me pareció extraño, sobre todo el tema del banco. Además, a uno le causa muchísima desconfianza. ¿Por qué uno se siente incómodo cuando en una entidad pública nos piden datos personales, pero cuando hacemos una compra damos los datos sin ningún problema? Yo creo que tiene que ver con el factor psicológico y como la percepción de las personas frente a las entidades públicas. Que el Estado, digamos, es ineficiente mientras el mercado es eficiente. Cuando es para temas de compras, es muy común que se pregunten este tipo de cosas. Es un tema de una discusión de confianza institucional. Las personas se sienten mucho más cómodas brindando información a instituciones privadas que públicas. ¿Sabe qué significa Avias Data? Es una ley que va a regular ese tratamiento que se le da a tus datos personales. Protege la intimidad y el buen nombre de las personas. Está relacionado con la intimidad de las personas. Así es, el Avias Data es un derecho que tenemos todas las personas de actualizar, rectificar la información que está en los bancos de datos o en los archivos de las entidades públicas o privadas. ¿Ustedes qué piensan de esta protección que nos da la ley? Han dejado claro que el tema de protección de datos en Colombia pues está muy quedado. No hay esa cultura de estar pendientes de lo que pasa con nuestros datos, de hacer un seguimiento adecuado. Sin querer, estamos otorgando el poder de utilizar nuestros datos. También pienso que debe haber pedagogía sobre esta ley en un lenguaje que la ciudadanía lo pueda entender y no sea simplemente el lenguaje de los abogados y las abogadas. Vamos a hacer un compromiso, un compromiso personal y un compromiso ciudadano. ¿Cuál sería ese compromiso? Si nosotros hoy conocemos estos mecanismos de protección, divulguémosla a quienes no lo saben. Debe ser informarnos más y también hacer una crítica hacia de verdad qué implica la verdad y si de verdad está protegiendo nuestra intimidad. Y leer absolutamente todo lo que firmamos. Crear una cultura alrededor de la protección de nuestra información personal y hacer el seguimiento. Para informar a otros sobre qué pueden hacer cuando sus datos sean vulnerados. Tenemos que estar atentos al uso que le dan a nuestra información personal en las entidades públicas y hacer valer nuestro derecho a rectificar lo que no sea cierto. El habeas data es un recurso para protegernos. Es fundamental aprender a usarlo. Además de proteger los datos de los ciudadanos actuamos en otros frentes. Esta es la actualidad de la Procuraduría. La Procuraduría General de la Nación designó un agente especial para la conciliación extrajudicial en la demanda de empresas públicas de Medellín contra los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto de Hidroituango por 9.9 billones. El comandante del Batallón de Operaciones Terrestres número 11 del Ejército Nacional Jorge Armando Pérez Amézquita fue destituido e inhabilitado por 20 años por ser el determinador, provocador e instigador de la muerte del ciudadano Dimar Torres Arevalo. Por este caso también fueron destituidos e inhabilitados, un cabo y tres soldados profesionales. Por presuntas irregularidades en la expedición de la licencia de construcción del proyecto multifamiliar Acuarela, la Procuraduría formuló pliego de cargos al curador urbano número 1 de Cartagena, Ronald de Jesús Llamas Bustos y al exgerente de Corvivienda Luis Alberto Vélez Carrasquilla. También se dio traslado para la apertura de una actuación disciplinaria contra 10 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos el alcalde William Dauchamad y su antecesor Pedrito Pereira Caballero. El ente de control situó a juicio disciplinario al alcalde de El Espinal, Tolima, Juan Carlos Tamayo Salas por presuntas irregularidades en la adquisición de 6.000 kits de percado y útiles de aseo para atender a la emergencia generada por el COVID-19. Es necesario el compromiso colectivo para garantizar que los datos entregados durante la pandemia o en cualquier otro momento a las entidades públicas sean utilizados únicamente para lo que autoriza la ley. Los funcionarios deben cumplir con lo que ordena la Constitución y garantizar la protección de las libertades individuales y la intimidad. Y los colombianos deben asumir la responsabilidad de conocer sus derechos y hacerlos valer porque con la protección de nuestra información personal todos tenemos que ver.